Bueno, buenas tardes, esta es una grabación Estamos grabando la construcción de este galpón Ahí están los chicos arriba colocando el techo Otros dos por allá haciendo, soldando digamos ahí las selchas ¡Ya! Vamos a hacer un video y más allá están trabajando las grúas Bueno, esto es lo que estamos haciendo señores Este galpón de varios metros de altura Y al lado tenemos que continuar con otro Así que tenemos pega para rato, para rato Este es mi primer día de supervisor, ¿ok? De casco blanco, HDSL Ahí está, HCL Grupo HCL